La vida silvestre se apaga en medio del fuego de los incendios forestales que consumen miles de hectáreas de bosques y pastizales en Bolivia, como la de un pequeño venado que los bomberos encontraron calcinado en medio del árido paisaje donde solo quedan cenizas. Los bomberos forestales trabajan varias horas para evitar que las llamas avancen y se lleven más vidas animales, especialmente en las áreas protegidas. En la región oriental de Santa Cruz, uno de los tres departamentos que tiene incendios activos, empiezan la jornada de trabajo desde muy temprano para caminar varios kilómetros y llegar hasta el fuego. Así lo dijo René Velázquez, subgobernador de la provincia Ñunflo de Chávez. Estamos acabando de llegar de nuestra área protegida municipal, el Copaibo, de verificar una reactivación en la cual estamos trabajando. Es un incendio en el cual hemos trabajado durante 35 días, mitigando más de 40 kilómetros de línea de fuego con los bomberos desconcentrados de direna. Los bomberos encuentran tapires, zorros y otros animales. Algunos se acercan a los humanos en busca de un poco de agua y a veces solo hallan los cadáveres calcinados de los animales. Una situación que ya se ha hecho común y es dolorosa para quienes combaten el fuego. Y en este momento estamos trabajando porque existe una reactivación de una parte del incendio que se mitigó por negligencia de parte de la empresa que no hicieron y ni continuaron con el tratamiento después de unas lluvias que habían paralizado el incendio. Actualmente hay 13 incendios activos en Santa Cruz y en al menos ocho municipios, se detectaron 2.327 focos de calor. Además, hay 300.000 hectáreas quemadas, de las cuales 197.000 eran áreas protegidas.